Ya sé que esperabais un nombre propio rotundo y contundente, el de Bud Van Ayer, el de Mathieu Van Der Poel, el de Julien Alaphilippe... Bueno, si estuvieran ganando siempre los mismos, esto sería muy aburrido, ¿no? Lo importante es que, primero, conciten la atención de la gente, porque le da caché a cada una de las carreras. Lo segundo, que sean actores principales que provoquen que la carrera tenga la espectacularidad que siempre le pedimos al ciclismo. Y lo tercero, que tengan la oportunidad de ganar, pero que no ganen obligatoriamente, porque si no el chiste sería aburridísimo. Conocer el desenlace de cualquier obra no tiene mucha gracia. Sé que el nombre de Jesper Stuyven tal vez no resulte tan familiar como estos otros que vienen siendo protagonistas de la temporada, pero es un magnífico corredor y se empleó en un escenario que había que contemplar, y lo habíamos comentado en nuestra previa, ¿no? Es la verdad que los tres grandes protagonistas, por su condición, por su carácter ofensivo y atacante, por su punta de velocidad, eran favoritos para ganar la Milan-San Remo. Pero es verdad que la San Remo es una prueba muy atípica, muy especial. Es una prueba diferente. Es una prueba que sí tiene 300 kilómetros de recorrido, pero que, no la verdad, siempre se sustancia en los 10 últimos kilómetros con la subida al pollo y el descenso, 5 kilómetros y medio, hasta la línea de meta en la vía Roma. Lo que puede ocurrir en cada una de las carreras es casi siempre similar. Alguien intenta movimiento en el pollo y, al final, hay fusión, no hay fusión, llega uno por los pelos, llegan 3 con 2 segundos. Es la historia que se ha venido repitiendo en estos últimos años y que, en esta ocasión, pintaba que debía de repetirse. Antes no, hace 5 años la Milan-San Remo terminaba siempre al sprint, pero ahora con estos galgos es normal que la ruptura en el grupo principal se produzca en el ascenso del pollo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Rematarlo luego no es fácil, porque luego, y también lo habíamos contemplado, se te meten en el grupo de favoritos corredores que no son uno de los tres o corredores que no tienen una superacreditadísima punta de velocidad y ellos se convierten, de repente, en protagonistas. Y vimos dos casos calcados. Jesper Steuben y Soren Kragh-Andersen. Ellos son los que consiguen salvar la vigilancia del grupo en el último tramo, en los dos últimos kilómetros de plano, desde el descenso del pollo hasta la línea de meta, y lo hacen aprovechándose del marcaje que tenían, por un lado, los tres grandes favoritos, y por otro, Caleb Iwan, que es el mejor velocista de todos y que frenaba mucho el movimiento de Van Aert, sobre todo para intentar cazar a Steuben, como lo cazó Kragh-Andersen. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una de las dos opciones, o de las tres opciones. La primera era que hubiera una volata masiva y ganase Iwan, o Bennett, o Demar, o algunos de los mejores velocistas. La segunda era que llegasen un grupo de privilegiados y que se las ventilasen entre Van Aert, Van Der Poel, el propio Kwiatkowski, Alaphilippe, los hombres rápidos, y una tercera, que se hiciese una selección en el pollo y que se escapase el caballo utilizando la argota. Y el caballo se escapó, y se escapó por una circunstancia especial, y fue precisamente por el ataque de Steuben aprovechando el marcaje y la vigilancia. Vamos a ver, había un primer escenario, improbable. A la hora de vender la burra y el muñeco, es normal que hablemos y que estemos dándole vueltas a lo que ha sido, por otra parte, casi habitual, ese ataque de Van Der Poel a 50, 60 kilómetros. No es lo mismo el recorrido de las clásicas belgas, generalmente onduladas, abruptas, exigentes, con pavé algunas, etc., o la que vimos en Siena, que la Milan-San Remo. La Milan-San Remo es una carrera que se dice en el argot, es muy fácil de correr y muy difícil de ganar, y es que es verdad. Es muy fácil de correr porque se pasan seis horas a un ritmo más o menos monótono, aunque sea rápido, persiguiendo a un grupo de pelegrinos, como decía Martinelli, de los fugados que buscan unos minutos de publicidad. Y así fue la carrera, hasta que en la Chipresa, que está, es el primero de los dos puertos, digamos, de entidad, que está a 25 kilómetros, 27, empieza el ascenso de la meta, se puede mover por parte de gente que rompa. Y ahí, el que se veía un poquito en desventaja con Alaphilippe, o incluso con el propio Van Der Poel, era Van Aer. ¿Qué hizo Van Aer? Poner a trabajar a dos de sus hombres claves. Y el ascenso que hizo Omen limitó por completo cualquier tipo de ataque en la Chipresa. Controlado el grupo, ascendemos el Pollo. El Pollo es un puerto muy tendidito, con apenas tres kilómetros y medio, con una pendiente media del 4%, pero ya lo hemos dicho, después de 270, después de 280 kilómetros, con la tensión tremenda que acumula la carrera y el kilometraje en las piernas. Y ahí, en el Pollo, se movió el que se tenía que mover, Alaphilippe. Alaphilippe se mueve, Van Aer responde, Van Aer contraataca, le sigue inmediatamente Kale Big One y ahí la carrera cobre otra dimensión. Entre los favoritos hay un velocista, un velocista que les va a ganar o que les puede ganar a todos. Y en ese momento se produce el salto de Stuyven, se produce luego el salto de Krah Andersen, como se podía haber producido el salto de Shagman, de esos corredores que estaban obligados a estar adelante, pero que a lo mejor no estaban para ganar un sprint, aunque fuese de 10 o 11 corredores, no estaban para ganar a Van Aer. ¿Qué ocurre? Que llevar a Iwan a rueda significa entregarle al australiano todas las opciones de victoria. Y ese fue el desenlace de la carrera, amigos. ¿Qué ves el nombre de Jesper Stuyven? Ganador de la Milán San Remo y te quedas un poco así como... No, 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 respondió perfectamente, remató el que pasó a la acción, remató el que mejor corrió y remató un corredor de primera fila. Stuyven hace cuatro días le regaló prácticamente la victoria a su compañero Max Pedersen. Stuyven ganó el año pasado la Getty Newsblad. Stuyven ganó la Kurne Bruselas Kurne hace unos años, en fin, es un especialista de las clásicas. Y era una opción que se podía jugar en la Milán San Remo siempre y cuando se sucedieran las situaciones que la carrera fue deparando. Repito, es una carrera muy fácil de correr y muy difícil de ganar. Tú ves un Tour de Flandes, una Lieja-Bastón-Lieja, una Paris-Roubaix y ganas más fuerte, casi siempre. Y posiblemente llegue solo o llegue con el otro o con los otros dos corredores fuertes de la carrera. En la Milán San Remo no. En la Milán San Remo se da una serie de circunstancias. En los últimos 20 kilómetros, después de haber recorrido 270, y el abanico de opciones es justo exactamente el que hemos visto y el que se dio. Con un Van der Poel que, a pesar de estar en la baraja de los máximos favoritos, no tenía el escenario ideal para lanzar ningún ataque de 50 y de 60 kilómetros. Con un Van der Poel que necesitaba aguantar en la chipresa y en el pollo los ataques de Alaphilippe, fundamentalmente, o algún otro. Y con el resto de los hombres atentos para ver si llegaban. Solo llegó Caleb Iwan, el resto de los velocistas. Llegó Sagan también, que es mucho más que un velocista y que ha confirmado que está en una magnífica condición. Y llegaron los superfavoritos. Un grupo selecto de los que se terminó uniendo, porque era al menos, en el descenso del pollo, un grupo selecto de los mejores de la carrera. Y sí, ves la victoria de Stuyven y te quedas así un poco como diciendo el que no esté muy metido en el tema del civilismo. Y este, este insisto, es un fantástico corredor, que ha confirmado además la espléndida temporada que lleva el equipo del Trek Segafredo. Y es un corredor que supo correr con la inteligencia necesaria como para ganar la carrera. Por los pelos, porque el grupo principal se le echó encima. No hubo diferencia entre el primero y el segundo clasificado. Y miras ahora la clasificación, y si no has visto la carrera te das cuenta del verdadero nivel. Primero Van Aer, perdón, primero Stuyven, segundo Caleb Iwan, tercero Van Aer, cuarto Sagan, quinto Van Der Poel, séptimo Alex Saramburu. Ahí estuvo repitiendo el puesto del año pasado magnífico y respondiendo a la confianza que le habían otorgado en el equipo del Astana. Y Guita no pudo llegar mucho más adelante, pero ahí estuvo también en un grupo selecto, como estuvieron en el grupo selecto confirmando su buena condición, Iván García Cortina y Gonzalo Serrano. En una palabra, que viendo la clasificación o viendo el desenlace, a lo mejor alguno se ha quedado un poco cariacontecido. A mí me da la sensación, y los que la hemos vivido y la hemos visto en Eurosport, hemos disfrutado una barbaridad, que la carrera fue preciosa. La carrera fue como suele ser la Milan-Sanremo. Una carrera muy, muy difícil de ganar, que volvió a resolverse con el ataque en el descenso del Pollo, prácticamente, o abajo, si me apuráis, en los últimos tres kilómetros, pero que se fracturó en el ascenso a ese pequeño puerto de tres kilómetros con un 4% de desnivel medio, que después de 280 kilómetros de carrera hace la selección definitiva. No invirtieron ni siete horas. Tomás nota, seis horas 38 minutos. Hacía viento a favor. Colaboró en que la carrera llegase muy rápido, pero también en los movimientos finales. Y a mí me parece que para ser la primera gran clásica, que en muchos años, muchísimos años, estuvo resolviéndose al sprint de un grupo numerosísimo, en el embalaje de 80 o 90 o 100 corredores, me parece que la carrera ha sido preciosa. Y si a alguien le desencanta que no haya sido el ganador uno de los renombrados grandes aspirantes, pues que empiece a pensar que si todos los días se escribiera la misma historia con idéntico desenlace esta novela sería muy aburrida. Enhorabuena, por lo tanto, por la carrera que hemos disputado y a los protagonistas por el espectáculo que nos han deparado. Y la vida continúa. El lunes empieza la Vuelta a Cataluña, con una gran participación. Una carrera que entra en su centenario, una carrera de seis días, de lunes a domingo, con gran montaña, con contraló, con etapas llanas y con la presencia de última hora de Peter Sagan, que ha demostrado en la Sanremo, que está muy recuperado, a pesar de haber empezado muy tarde la temporada por el problema del COVID. Mañana, Dios mediante, haremos una entrega de esta previa de la Vuelta a Cataluña. Y mientras tanto, seguimos paladeando el buen ciclismo de esta liga de los hombres extraordinarios.